Los nominados streamer internacional favoritos. Primero, Shadow. ¿Sabes? Soy Capitán Perú. Así que voy. Vamos a Perú. En Perú. ¡Vamos! Capitán Perú se suma a los Lumine Awards. ¡Lárgase! El Mariana. Mariana, te invito oficialmente a los premios Lumine S4. Yo apoyo bastante Perú. A mí me gustaría ganar ese premio. Más que cualquier otro. Muchísimas gracias. El Spring es normal. Me radio. Muchísimas gracias. A ver, muestra tu frente. Mira esta frente. ¿No tienes frente? ¿Cómo no? No. No, tranquila. Mariana, vamos a Perú. Vamos a Perú, güey. Podría ser una muy buena excusa para ir, ¿eh? Podría ser una... Y nos nominaron, gente. Entonces, nos vamos a Perú. Perú, por primera vez. X-Files. Perú. Hostia. ¿Pero por qué ponen streamers confirmados que van a Perú? Si creen, no ir a Perú. Y contra quién... Andy, Staryuki quiere ir. Que vaya también. Está un poco más. Y nos está... No. 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 Allá. Hicieron un grupo de mis amigos Julieta también va, confirmada Va a ver los premios de Umini Ahora en febrero Se van a ir todos mis amigos Baila down, baila mar Baila dance, baila Te invito oficialmente EpiCubbies también va a ir Van a ir un huevo Creo que van a ir más De latinos por lo menos A mis premios que a los A no ser, no te voy a ir Umini, si te gusta Fíjalo Bueno, entonces vas a ir Ese es mi cuquis Conchazo Leandro, vamos a Perú pues Uexco también se viene, si no se va Ya saben, es puro floro, nomás ese conchazo ¿Cuándo? El 4 de febrero, vamos Es para los premios del CEN Oye, pues gente, pasos por el... Ibai, también confirmado El final del CEN Que va a hacer unos premios El CEN además Presidente de la Kings League América Mierda Como Pende Nada más La J no va, la J no va Como pende, nada más